Me llamo José, pero me dicen Zamba. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es la chipa. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. ¡No! Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de excursión a... ¡No! ¡Se fueron! ¡Fua! ¡Una máquina del tiempo! ¡Fua! ¡Fua! ¡Fua!